La warfarina, desde que se descubrió, ha salvado bastantes vías en cuanto al tema de prevención de estrox, sí, no hay discusión, ¿no? Pero también ha habido problemas, ya se ha demostrado en los últimos 5 o 10 años, que por el problema de la, digamos, de la irregularidad, ¿no? En cuanto a la farmacocinética, de acuerdo a la interacción con fármacos, que la mayoría de pacientes anticoagulados con filtración vulcular son, tienen polifarmacia, también tienen riesgo sangrado, ¿no? Entonces, algunos pacientes, por este tema de regular la dosis, o se pueden ir al extremo de sangrar, o se pueden ir al otro extremo peor, que lamentablemente es asintomático, ¿no? Que es la subanticoagulación, la infanticoagulación. Porque cuando yo, la mayoría de veces, ¿no? Me paso el INR, el paciente va a sangrar de algún lado. O va a tener equimosis, o va a tener algo que me sugiera que el INR está prolongado. Entonces, le tomo el INR y probablemente está prolongado y lo corrijo. También hay episodios, obviamente, que el paciente hace un acero hemorragico y no puede hacer nada, ¿no? Lamentablemente puede hacer riesgo que se toma. Pero lo que yo no puedo saber, si no tomo un análisis de INR, es si el paciente está debajo del rango, que debe estar, ¿no? De 2 a 3 como mínimo. Entonces, un paciente que tiene menos de 2, yo no voy a poder saber que previamente, ¿no? Un mes antes estuve en 2.1, está en el rango. Pero en dos semanas puede ser que haya bajado porque tomó un medicamento para una infección, no lo sé, ¿no? Y hizo que ese INR baje. Pero yo no lo puedo saber hasta que venga su control al siguiente mes. Y en ese lapso puede pasar lo que pasó con esta paciente, ¿no? Esta paciente tuvo, después le vamos a ver por qué le bajaron esa dosis, ¿no? De dosis interdiarias. Y esto ya las guías lo han, digamos, estandarizado y lo han puesto de acuerdo a evidencia, ¿no? Entonces, la huerfarina ahora es el... Y lo pongo como un paradigma ahora, ¿no? Es el articulante de lección. Esta es la guía del 2019, ¿no? Pues esta es la segunda indicación. La primera la pueden leer. Ponen, ¿no? Y con evidencia 1A, que los anticulantes, o acá lo ponen como nuevo, ¿no? Serán los anticulantes orales directos, tipo David Atran, Ibaruxaban, Apixaban, que son los que tenemos acá, son recomendables sobre la huerfarina, ¿no? En pacientes que tienen FA, ¿no? Exceptuando, obviamente, porque estos pacientes no se incluyeron en los estudios con los anticulantes directos, que son los pacientes que tienen estenosis mitral, o era severa o que tienen válvula mecánica, ¿no? Que ya no es lo más frecuente, ¿no? Ya tener este estenosis mitral generalmente es por cardiopatía reumática, ¿no? Ya no vemos mucho eso. Y también mucho menos válvula mecánica, ¿no? Pero todavía hay algunos pacientes que sobreviven con eso. Pero en unos 10 años probablemente esto ya no existe, ¿no? La mayoría de pacientes con FA son por cardiopatías de otra causa, ¿no? Cardiopatías dilatadas, posimparto, hipertensivas también, ¿no? Entonces, la evidencia nos dice que se debe usar sobre huerfarina, anticulantes orales directos, si es que se pueden usar, ¿no? Porque acá tenemos, como ya se habló, el tema del costo. Y con menor evidencia, se pone que, obviamente, hay que corregirlo de acuerdo a función renal, ¿no? Los anticulantes directos, ¿no? O cuando están en diálisis. Algunos, ¿no? Tipo Apixaban o el David Gatran, ¿no? Pero este es algo que es el problema de que el paciente no esté en el rango terapéutico hacia abajo, ¿no? Entonces, este estudio de 2013 quiso, digamos, ver cómo se podía detectar a estos pacientes. Dentro de su justificación del estudio, ¿no? Mencionaba que hay mayor mortalidad, ¿no? Que este tiempo en el rango terapéutico es el tiempo que pasa el paciente todo el tiempo, ¿no? En el rango de 2 a 3. Entonces, si es mayor de 75, es diferente que si es menor de 60%. Y en ese estudio incluyeron más de 70 años, la mayoría, casi la mitad, 40% mujeres. ¿Y qué encontraron? El promedio, miren, era 64. Más o menos 20, casi, ¿no? Y solamente 40% tenían más de 70% todo el tiempo de rango. Y hasta 35% tenían 50% menos del tiempo que usaban huerfarina en el rango terapéutico. Entonces, todo este tiempo, el paciente estaba en riesgo de stroke, ¿no? Entonces, ellos determinaron o validaron, digamos, un score que se llama SAME-TT2-R2. Son iniciales, ¿no? Así como el Chalvaz o el Catblet. Y encontraron que si el paciente tenía un score de... Y lo vamos a ver después, ¿no? Cada uno es un punto y esto es dos puntos, ¿no? Si tenía más de 3, es más probable que el tiempo de rango terapéutico sea menor. Que si tenía 0 a 1, ¿no? Casi 80% si tenía 0 a 1 versus si tenía 3 o más. Acá no lo diferencian. Obviamente, si tiene 4, 5 o 6, probablemente sea mucho menor el promedio. Y esto es el score, ¿no? Es SAME-S de sexo, género. Aplicándolo al paciente, tiene mujer. A es de edad, mayor de 60 años. M es de historia médica. ¿Qué puede tener cualquiera de estas enfermedades? Hipertensión, diabetes, que la mayoría de pacientes tienen esto. O falla cardíaca o antecedentes de infarto. O ACV previo, o enfermedad pulmonar, o hepática, o renal. Y esto porque puede afectar, ¿no? El tema de los anticubulantes, ¿no? El metabolismo de la urafanina. Pues si tiene más de 2, pacientes de hipertensión. Tenía falla cardíaca. Tratamiento. El tratamiento tiene que ver con medicamentos que interaccionen, ¿no? Entonces, el paciente solo tomaba verapamilo y paranisona, ¿no? Que generalmente no interaccionan con huarparina. Puse tabaco y la raza, ¿no? Si es no caucásica, es un punto. Dos puntos, perdón. Entonces, el paciente tenía score de 4. ¿Y qué significa esto? Que abajo está, ¿no? Es menos probable que el paciente alcance un tiempo en rango terapéutico bueno. Y debe buscarse alternativas. Y debe, perdón, usarse alternativas tipo anticubulantes directos. ¿Y cuáles son los anticubulantes que tenemos, no? La huarparina, el COPE. Solo por costos es de lejos asequible. Pero si hablamos de costos, solamente de la tableta. Pero la huarparina no es solamente el costo, tiene que ver con la tableta. Porque debe incluir otros costos. ¿Cuáles son, no? Y esto que son algunos, nada más. El costo del laboratorio. El costo de tomar el INR, ya que puede ser 6, 10 soles mensual o semanal. Ya, no es mucho. Pero esto incluye transporte, no solamente del paciente, sino también de la familia, la consulta. Los tiempos, ¿no? No solo el traslado, el tiempo es esperar, ¿no? De esperar la consulta. La mayoría de pacientes que van al hospital, ¿no? O sea, pierden toda la mañana, ¿no? Por más que la consulta dure solamente 10 o 20 minutos. Y el otro riesgo es este, ¿no? Que hasta 40% del paciente puede estar fuera del rango terapéutico. Lo cual lo lleva a riesgo de sangrado o riesgo de ACV. Que es lo más problemático, ¿no? Que es justo lo que queremos evitar. Pero si el paciente está con INR en 1.2, ¿qué le va a pasar? ¿Qué le pasó a la paciente? A pesar de haber venido a su médico, a pesar de estar tomando como el médico le dijo, tuvo ACV. Tenemos otros anticoagulantes, ¿no? Y en el Perú tenemos estos, ¿no? La Pixaban, la Vigatran y Rivaroxaban. Estos son los costos al mes pasado, más o menos, ¿no? Y siempre deben sacar los costos de los fármacos, de los tratamientos crónicos mensualmente, no por día, ¿no? Porque alguien puede decir, ¿no? La pastilla de Rivaroxaban cuesta 10 soles, pero la de la Vigatran cuesta 5 soles. Pero lo tengo que dar dos veces al día. Versus Rivaroxaban. Entonces, el costo mensual puede ser menor acá, ¿no? Y a veces hay promociones, inclusive, ¿no? Un paciente compró una caja, le dan una de regalo, etcétera, etcétera. Entonces, al final el costo puede ser menor. Y si el paciente puede solventar un costo promedio de 200 o 300 soles mensuales, se ahorra todo eso, ¿no? Pero si es que el paciente no puede solventar esto porque vive solo, solamente vive de su pensión, etcétera, etcétera. Sí, pues es muy poco probable que podamos usar esto para... Por más que las guías lo recomienden, tiene ya evidencia 1A, ¿no? Tenemos que seguir usando la farina, pero tenemos que familiarizarnos con los dos, ¿no? Con las dos formas de anticoagulante. O al final, ¿quién debe decidir esto? Es el paciente, no tanto nosotros. Nosotros tenemos el concepto, debemos tenerlo no solamente de cuál es lo que sirve, sino también de los efectos adversos, y debemos decírselo, ¿no? Al paciente. Pero en este caso FA es un poco mejor los anticoagulantes directos porque permiten una anticoagulación estable, digámoslo así. Pero si no lo podemos hacer, nos queda otra que usa la warfarina.